Hola 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 linda gente del canal cesarin rin rin aquí estamos aquí estoy su servidor antoni massini pues aquí andamos con el grupo aquí andan las lindas chicas la flaca y la gordita así es y aquí está day blow yo creo que muchas personas la conocen aquí está sabrosa y la lluvia viene más fuerte aquí venimos a comer una rica y sabrosa minuta vamos a ver cómo la prepara al estilo salvadoreño a maitro el rico limón recién cortado son minutos locas dicen lo que huelga las bichas de aquí y vamos a meter vamos a ver la propaganda vamos a ver la propaganda gracias ahí está ven y la enseñó mire está viviendo ya lo venimos para acá todo lo amarillo que lleva allí es puro consumir mira usted a dónde es inventado echarle consumir a las minutas ya está usted tengo temada no puro comer pupusas el de aquí puro comer pupusas pa así es yo sé que te explique qué es lo que me he hecho allí el procedimiento el procedimiento consiste en que usted la receta es muy cara no cualquiera la tiene mira me la he hecho un poquito chile a la mía me la he hecho más grande este bolado porque ya no acabemos ya imagínese le compras una excursión vaya a mi casa diola y así se cubre si es no si esta creo que la caja ya anda agarró jajajaja ahi estaba voy a echar el limon suelo porque el limon suelo no la recuella el caminuto salvadoreña el caminuto salvadoreña por favor los que no han suscrito suscriban a este canal de tesarrinrinrin ahi esta al fin nos dije bien 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 no es nada chile chile ¿Qué sabe? ¿Cuál es el proceso del chile? ¿Tú vas a pedirle el limón? Yo voy a pedirle una de jarabe porque me gusta lo dulce Ya sabemos que eso es bien dulce Pero saboroso Por eso He vendido lo que vendió ahí Ya quito el agua Agárrelas ahí mam Las mías, las dos de este cosito ahí No lo paro yo, nadie le hubiera comprado ¿Cuánto le deja la salsa? Si es Hay barras paro Son máquinas salvadoreñas Y el pum 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 ¿Qué le va a querer usted? De limón ¿Y esto quiere que le ponga? ¿Esto quiere que le ponga? En el vaso no le va a caer todo esto No, 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 es que son dos las que le va a hacer Dos minutos Dos minutos Sabes de expresar chica Un like ¿Una palabra para el canal de Cesarín? Nada Sin comentario Sin comentario Ay, es que no No, es que no No, es que no Es que no Es que no De ahí solo carita lo daba con las minutas De éxito, estas minutas están de éxito ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ay, esa ojita es tan hermosa que tiene Sarco, le gusta a mis ojos Sarco ¿Cómo va? Algún suscriptor que se la enamore dice porque es dura de corazón Y canta Y muy peleonera, por eso nadie la es acá Y muy celosa también Y canta Pero música Música cada vez consolado ¿Combia acá? Cumbia en verano Soy ¿Briana? La auténtica Estoy arriba de todos ¿Vas a querer chile, niña? ¿Chile? Ahí está, a ver ¿En serio? ¿Personal también? No, no, no ¿El guay este? Sí Lo que me dio es parte por la noche Yo fui el primero y no me atendí Venía a los caritas, venía a los caritas ¿Cómo las saboreas? Mordida, mordida, mordida Que lo muerda, que lo muerda No es la espalda a la cámara, vos ¿Cómo sos? Nada, le mordí en soplano Es caliente Éxodo Mordida Sí ¡Olé! ¡Eracias! No entiendo El rey de las minutas. Pero ahí le falta el letrero, ¿el rey de las minutas o las minutas locas? No, el de las minutas locas. Ahí está. Reconocido como las minutas locas. Las minutas locas, chaval. Vuelve loca la bicha, pa. Ahí está. ¿Cómo haces? ¿Rin, rin, rin? Ahí está, hoy no quiere hablar ni quiere grabar. Hoy a mí me ha dejado, me dijo, te voy a dar mil dólares, grabame un video. Vamos a ver cuánto me van a pagar a mí para salir ahí en el video. Ahí está. No, usted lo tiene que pagar a nosotros. Porque si no... Porque a nosotros le damos la propaganda y el anuncio. Propaganda, es propaganda. Sí, a nosotros. ¿Chile? Sí. ¿A usted le gusta el chile? Por grabar tu permiso, ¿cómo es? ¿Consomé también? No. No, consomé no. ¡Achí! ¿Tuya es o mía? Nada. Bueno, las damas primero, siempre lo ganan las mujeres. Ven cómo es para ella. Veinte. 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 Dale veinte vos. Claro que sí. Por favor. Ve. La mía y la de... Veinte a uno. Veinte a uno. Gracias. ¿Qué sabor andor de jarabe? Una enloquecida. Una enloquecida crees. Que me llaman? Pérate, una loca solo por tu vide. Ella lleva de 60, porque ella lleva entero el elotito, aquí como el cliente lo quiera. ¿Y de jarabe y qué mal? Igual. Igual. Tenemos churritos salvadoreños. Elotitos preparados. Otro y nacho, elotitos de rojo, el amarillo con verde. Yo voy a querer otra. Y tenemos alaspeño. Sí, de jarabe. Y palitos, para que te puedas saborear y disfrutar de una rica, sabrosa minuta salvadoreña. También tenemos de jarabe, ahí tenemos los ingredientes. Los jarabes. De fresa, de uva, de papaya, de mango. Ahí está, ve. Sabrosa salvadoreña, échale de todito. De mango esa. Esta es fresa. Fresa, oh. Un poco hecha. No, 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 no. Todo hecha. Todo, así como la vende él. A pedir gusto al mercado. ¿Por qué, limón? ¿De mi lado no lo hecha? ¿Por qué, limón? ¿Ese te lo debo? Descuento. Bien, palo, hermano. En la bota. Por eso te la estoy dando dos coras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué maldito! De jarabe, viejo, limón. De limón, dámela. Ya mucho dulce, como. No voy a dejar azúcar en la sangre. ¡Ay, ya no la quiero! ¡Yo quiero azúcar! ¡Echale agua! Ahí está, Cesarín. Me había olvidado grabarle cómo la saborea a otra. El canal de Cesarín. Ahí me está picando. Pica chile, va, viejo. ¿Qué te vas a traer? Tomate un poquito de agua, viejo. Chile. Ahí está. ¿Cuánto se agarra? La que andaba la otra vez. Bueno, pues van nueve minutos. Aquí lo dejo a los diez. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Aquí está la rica sabrosa minuta salvadoreña. Suscríbase a... Y el mío es El Salvador S.B. Y el de Cesarín. Suscríbete y comenta y comparte el video. Los vemos. Y bendiciones, amigos.